Hola gente, hace tiempo que no los veo, no he subido videos recientemente porque he estado concentrada en asuntos como la escuela y otras cosas mas Y bueno pues, espero que disfruten del video Bueno, les queria decir que, primero antes de empezar que acabo de recuperar la cuenta Así es, esta cuenta, la que tengo yo, de Roberto Chikoma, de Skull of Chows, la acabo de recuperar porque me la acaban de banear pero la he recuperado Bueno, el problema es que vamos a entrar Y bueno, ya no esta todo como antes, yo tenía una armadura así, yo tenía una armadura mejor que resistía mas Bueno, tampoco tengo armas, tengo solamente 4 VIPs y encima que a mi me dan diariamente 500 VIPs Porque yo me había descargado un juego llamado Lord's Mobile y con Top Joy me regalaban diariamente 500 VIPs Bueno, tenía mascotas, ya no las tengo, no tengo armas, nada No, ya no, ya no